El club en esta canción ocupa el lugar que ocupa mi sentimiento. ¿Qué me lleva a inscribir? ¿Qué me inspira? Creo que Estudiantes en todas sus letras te inspira. Hay algo que trasciende, hay algo inmanente que nos pertenece. Es inevitable mezclar un poquito lo que es el barrio de Lanús con lo que es el sentimiento como hincha del Granate. Te vi campeón, tetracampeón. ¿Es una fábula? ¿Es posible? ¿Qué es? Algo hay, intangible pero permanente. ¿Qué es todo esto, papá? Es la mística, hijo. Es la mística. Y aunque corran mis pasos de este a oeste siempre estarán pisando las calles de Lanús porque hay una poesía de mate y de malvón y una flecha granate que hirió mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!